Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo usar las ventanas flotantes en tu Samsung Galaxy A53 para eso hay que entrar en una aplicación que tenga esa opción puede ser por ejemplo la galería y ahora la abrimos en este menú de todas las aplicaciones abiertas ahora pulsamos en este icono y pulsamos en abrir en vista emergente aquí tenemos la ventana flotante para cambiar su tamaño pulsamos en una de las esquinas, la sujetamos y con esto podemos deslizar el dedo hacia un otro lado para cambiar el tamaño además cuando pulsamos aquí en esta línea azul podemos moverla en la pantalla también cuando pulsamos solo una vez aparecen otras opciones esta nos permite cambiar la transparencia de nuestra ventana esta nos permite disminuirla y para verla de nuevo hay que simplemente pulsar en este icono cuando pulsamos aquí la aplicación se abre de nuevo en toda la pantalla y la última opción es de cerrar la aplicación y cuando pulsamos en la X la aplicación se cierra y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!